Música Esta que distraída Necesitamos Vale Vale Y me lo pongo más para acá Ah, porque ha explotado Música Y Música ¡Suscríbete al canal! Vale, pase lo que pase ya no van a salir más enemigos. Da igual, se lo van a cargar al mismo toque se lo cargan. ¡Vaya! ¡Vaya! Ve a la... Tirando... Crítico de 3. Muy poco. Pero, pero como hace tan... Que les venenan. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nueve! ¡Nueve! Es que debería encima... Bueno, tenía penalizador, si mal no recuerdo. Este no tiene. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! Luego intentaré que ayudarle, pero ahora mismo no puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, pero no, tengo ninguno aquí que es sangre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira. Ah, mierda. Volvemos a empezar un poco. Tornemos el combate ese, pero... Pues sabiéndolo bien... Iremos bien descansados los dos. Es que no sabía que iba a haber combate. Yo pensé que iba a ser un combate y luego la presentación del tío. No tanto... O sea, es como de... Cada vez que haya un combate hay que guardar, casi. Porque si no, mal asunto. Uff. Bueno. Pues sabiéndolo, no gastemos bolas de fuego ni nada por el estilo. Dejemos, por ejemplo, que se vayan amontonando. Amontonando y listo. No. No. I. Do not. Leave. Before. Stupid, worm-infested, cock-head. You have awoken the shadows. My forces, hasn't it? The defenses are thin. Rally on me. A wall of bone and blade against the darkness. Now. Vale, después descanso ¿Me funciona la rueda de ratón o qué pasa? Vale, ahora Step-by-step ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... Una amenaza menos... ¡Suscríbete al canal! 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 Un día voy a encontrar un descanso. Aquí lo ideal tenemos el relámpago. Un día voy a encontrar un descanso. Pero se trata de un descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un descansito corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos hemos cargado tres enemigos, lo tonto. Y creo que tendremos dos aliados para el siguiente. Se ha muerto uno. Aunque ya sabemos entonces que para lo que se viene... Vamos a ver, vamos. El arco yo creo que es mejor este, pero claro. A ver cómo lo podemos... Y me equipo el arco de la oscuridad este. A ver si hay algún escudo bueno o algo para la tía. O la tronadora. Así lleva la marca absoluta, cosa que no tenemos. No nos hemos equipado la marca. Bueno, en un punto sí lo hicimos, pero... No es ese safe el que estamos siguiendo. No es ese safe el que estamos siguiendo. No, es que no tenemos armas improvisadas. No, es que no tenemos armas. La sangre dijo la artificial. Bueno... Esto es para un F5. Tenemos un descanso corto aplicado. Y sin nivel 3 de... Ah, magia de este tío. Así que nada. Nada, primero vayamos con el hombre este y luego ya vemos. Vamos. A ver que no iba. Si, simple enough. No, es que no iba a tener... No, no. I, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Estamos encargados por me. No, no, no. No, no, no... No, no. Vamos. Rancid donkey scrotum, the quakes herald the shadows. It's already too late. Trespasser. Merkle's fat lapdog. Come on again. Come here. I'm going to get close to my team. 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 And I'm going to get close to my team. You can do it. You can do it. Let's go. si esto ya me quita esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar de esto! ¡No desistir! ¡Vamos! Tenía que ir al eslabón más débil, definitivamente. O sea, en el sentido de que es fuerte cuerpo a cuerpo, pero vamos, en lo otro... El arco, la verdad, es una joya. Bueno, pues aquí me he quitado dos de encima en un momento. Me voy a poner por aquí cerca porque necesita a este personaje cura. Como se iba a hacer todo fácil que dura el año. Pues mira, casi, no se nos quedan los juegos. Creo que no es nivel 2. Vamos. Vale, corren y se ponen por ahí. Vamos. Y ahora... Vale. No se quedan cerca, pero... Nada cerca, cerca, pero... No sé por qué me han salido en negro, creo. Empecemos primero con esta. Nos dejamos aquí. 6-15-5-10. A fool by my hand. The other guys roll in my favor. Es que lo mejor es que acabamos con las grietas y así no van saliendo en el mundo. Vale, aquí no nos apretamos de enemigos como lo ha pasado al principio. ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Vale! 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 Voy a acercarme por aquí, pero... La muerte es solo una palabra. Un buen movimiento. Un buen movimiento. Un buen movimiento. Un buen movimiento. Es todo lo que importa. Uno no puede ser siempre gentil. Necesitamos actuar rápido. Es una tempestad difícil. ¿Dónde vamos de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete!